Aquí tenemos una parábola que le llamamos parábola feliz y una parábola triste. ¿Por qué se llaman felices y tristes? Bueno, felices porque si te fijas aquí se formó una sonrisa y si ponemos un par de ojos pareciera que tiene una carita feliz. Y en el otro está triste porque si le ponemos aquí unos ojitos se va a ver como si estuviera triste, como si estuviera aguitado. Entonces es sencillo identificar chicos. Las funciones cuadráticas son figuras que se llaman parábolas verticales y hay de dos tipos, las felices y las tristes. Ahora, ¿cómo se puede identificar, digamos, no de manera visual sino de manera algebraica? Aquí como pueden observar, aquí se nota luego luego las ecuaciones de cada una de ellas. La única diferencia, si se fijan, la única diferencia entre la vertical, la feliz y la triste, es que en la feliz vemos que el valor de A tiene un signo positivo, que es el valor que multiplica a la X cuadrada. De hecho, de ahí el nombre de funciones cuadráticas porque el exponente mayor es de segundo grado o de grado 2. Igual aquí, mira, te fijas en la otra ecuación, aquí tenemos a la A de manera positiva. Por esas razones que se puede identificar. Además, estas dos ecuaciones describen perfectamente la parábola, solo que esta ecuación se llama ecuación general, la que está aquí arriba, y la que está aquí abajo se llama ecuación normal. Ahora, ¿qué otra cosa importante de esto? En las parábolas tristes, si te fijas aquí, la diferencia recae en el signo de la A, en el signo donde está la X elevado al cuadrado. Entonces, es una forma muy fácil de identificar gráficamente. Cuando veas una parábola así, feliz, es porque la A es positiva. Recordemos que lo que nos hace felices, nos hace completamente positivos. Y lo que nos haga tristes, visualmente, nos hace negativos. Ahí está. Esta es la forma más rápida y más simple de detectar, de determinar si es una o la otra.